Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mitad de semana y si te estabas acostumbrado a las temperaturas templaditas que tuvimos los días anteriores, olvídate porque regresa el viento sur soplando de moderada intensidad, recordándonos que todavía queda invierno para rato, así que seguramente para esta jornada del miércoles vas a desempolvar la campera porque la vas a necesitar. Además regresan las heladas matinales para la provincia de Mendoza, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto en el norte del litoral casi casi veranito con temperaturas máximas que van a estar entre los 28 y los 29 grados. Para la región central del país, como ya te comenté, este viento que sopla de moderada intensidad desde el sector sur va a estar originando un descenso en las temperaturas en relación a los días anteriores, así que sal bien abrigado de casa este miércoles. Además regresan las heladas matinales al oeste de la provincia de Buenos Aires y para La Pampa. En Cuyo también se esperan algunas heladas, sobre todo en la provincia de Mendoza, donde el cielo permanecerá despejado y se espera una mínima de 3 grados. Linda jornada para el noroeste argentino, cielo parcialmente nublado y también temperaturas mínimas que van a estar entre los 7 y 6 grados. Y es aquí en la Patagonia donde por supuesto se vive un lindo invierno. De a poquito las condiciones van mejorando, eso sí, se espera una jornada ventosa, eso en toda la región. También algunas nevadas en la zona cordillerana y precordillerana entre Chubut y Santa Cruz y por supuesto al sur en Tierra del Fuego, donde se espera para este miércoles una mínima de 2 grados. Ahora sí te invito a que entres a nuestro portal en la web infoclima.com. Chubut Chubut